La separación de Shakira con Yara Piqué no solo se dejó estragos emocionales en los famosos y sus hijos, sino también económicos. Una de las consecuencias de la separación entre Yara Piqué y Shakira es la repartición de los bienes y fortunas que compartían de acuerdo con lo estipulado por la ley española. Es por eso que un medio internacional se dio a la tarea de revelar la millonaria cifra que la colombiana le ha quitado al dueño de Cosmos tras su ruptura, ya sea en bienes, negocios y otros conceptos. La separación de Shakira con Yara Piqué no solo dejó estragos emocionales en los famosos y sus hijos, sino también económicos, pues se presume que aunque ya no llevan una relación llena de sentimientos, tienen que llegar a ciertos acuerdos en los que respecta a los bienes que compartían cuando aún se mantenían juntos. Situación que al parecer tratar de llevar de la manera más cordial y justa. De acuerdo a la prensa, luego de que llegaron al acuerdo, el cual firmaron ante un juzgado en Barcelona, este, además de la custodia de sus hijos, se trató el tema de la repartición de su fortuna. Como venganza por su infidelidad con Clara Chiamartin, intérprete de monotonía, le habría quitado al catalán una cifra millonaria afectando de manera indirecta incluso a sus papás. La millonaria cifra que Shakira habría arrebatado a Yara Piqué tras su separación. Aunque muchos medios se centraron en el acuerdo de separación entre Yara Piqué y Shakira, donde se tocó la custodia de sus hijos, es importante señalar que también existe una fortuna por la cual ambos tienen que disputar. Que, pues de acuerdo con el portal Celebrity Network, la colombiana le habría quitado una millonaria cifra al exjugador de fútbol por todos los negocios que tuvo y tiene durante el laxo de su relación. Fue el mismo medio a nombre de Celebrity Network quien afirmó que la expareja acumula una cifra de 400 millones de dólares, la cual tienen que dividir según su conveniencia. Aunado a eso, también cuentan con varias propiedades en España, recalcando que la vivienda donde residen los padres de Yara Piqué también entra en la repartición por ambos famosos, por lo que no se sabe si llegaron a un acuerdo en ese aspecto. Por otra parte, Shakira se encuentra en plena mudanza a Miami, pues es importante señalar que el acuerdo de separación con Yara Piqué, ambos famosos dictaminaron que sus hijos podían irse a vivir con su madre al territorio estadounidense a principios de enero, por lo que la colombiana ya está listando los últimos detalles para viajar a su nuevo hogar. Sin embargo, fuertes rumores apuntan que podrían retrasar el viaje debido a que su padre se encuentra delicado de salud y no está en condiciones de trasladarse de un lugar a otro, aunque dicha información no ha sido confirmada por la barranquillera.